A mí me duele demasiado saber que no eres para mí Te sigo amando y tú lo has notado Y ya no seas frío sin mí Y yo te quería por siempre a mi lado Y amarte, cariño, hasta tu fin Te mucho sé, baby, gris Tú sabes que estoy pa' ti Deja de dudar que tú no me hagas Y tú te quieres por mí Te mucho sé, baby, gris Ya no puedo estar sin ti Que yo soy aquí perdido a ti Que yo no puedo estar sin ti Baby, que la buen soy Baby, no me amas Que ya no me amas Yo no estoy gritando Baby, que la buen soy Baby, no me amas Que ya no me amas A mí me duele Ay, cómo me duele Que tus besos ya no sean para mí Cómo has cambiado Te has olvidado De las caricias y pasiones que te di Estoy amargado Y lo has dejado Mi corazón que me hizo por ti Te mucho sé, baby, gris Tú sabes que estoy pa' ti Deja de dudar que tú no me hagas Y tú eres por mí Te mucho sé, baby, gris Ya no puedo estar sin ti Que yo soy aquí perdido a ti Y tú eres por ti Y tú eres por ti Y tú eres por ti Baby, que la buen soy Y de mí no me amas No me amas No me amas Y tú eres por ti Y tú eres por ti Baby, que la buen soy Y de mí no me amas Porque ya no me amas Oh Es que yo soy loca Uh-oh, uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh Oh They're having a big party coming up I think this is the third Saturday At Ford Dance Studios It's gonna be a Uh-oh